Yo estoy viendo en este pueblo una cosa misteriosa ya no se puede tomar porque hay mucha pegajosa en todas las cantinas hay muchas gotereras y como son tan vivas se beben a cualquiera por eso yo no volví al bar que trabaja Lola porque Marlene y Amparo no toman sino pistola yo conozco a Teresa, Margarita y Belarmina que para limpiar la mesa tienen que darle propina yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar hay muchas gotereras que no dejan tomar yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar hay muchas pistoleras que no dejan tomar pero si tomaran whisky, no toman sino pistola, oye el enano Melo uno va a la cantina y pide una cerveza y todas las gotereras se le sientan en la mesa Rocío pide ron, Magola pide ginebra Consuelo pide whisky y Marta pide menta hay una tal hermita que para tomar manzanilla cuando llega algún borracho se le sientan las rodillas Luz, Selena y Carmelina, Alba, Norela y Magola ellas como son tan vivas no toman sino pistola yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar hay muchas gotereras que no dejan tomar yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar hay muchas pistoleras que no dejan tomar vamos para Zaragoza con Darío Rego para que lo bailen en Sopetrán y Liborina también hay una tal Beatriz, una Rosa y Josefina que en todo es que le den picho y toman hasta veterina yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar hay muchas gotereras que no dejan tomar yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar hay muchas pistoleras que no dejan tomar con sabor yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar hay muchas gotereras que no dejan tomar yo no vuelvo a beber, no me vuelvo a emborrachar hay muchas pistoleras que no dejan tomar palpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.